Hola, hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí. Ok. Gracias por la espera. Pues aquí estamos nuevamente. Pues iniciamos ahí unos dos minutos tarde, pero igual. Ahorita estaba terminando, ¿verdad? Con otro grupo, pero aquí estamos. Así que no, que se vayan incorporando los compañeros. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está, Dócate? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Gracias por que me despejó de dudas que tenía con la clase de ayer. Ok. Entonces, sí me comprendió ahí la respuesta, ¿sí? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Y practicó lo de la suite de Facebook? Todavía no. Fíjese que en eso estoy ahorita. Ah, ok. Excelente. Bueno, igual, ¿verdad? Para todos, buenas noches. Espero que estén bien. Ahora, pues, la última sesión de clase. La idea de ahora, pues, es profundizar en algunos temas o algunas cosas, pues, que no logramos terminar ayer. Con respecto a cómo montar una campaña cursitaria en Facebook, ADS, ¿verdad? O la suite de Meta Business. Entonces, todos estos temas, pues, son súper interesantes. Yo les digo, incluso se los digo, incluso a estudiantes de las mejores universidades de acá, El Salvador, se los digo, universidad, gente de la Universidad Don Bosco, estudiantes de la Universidad Francisco Gaviria, estudiantes de Litka, les digo, siempre, siempre ustedes que van a ser o son ya los profesionales que dinamizan la economía digital, el marketing digital. Miren las cosas buenas y las cosas no tan buenas, ¿sí? Miren los dos escenarios. Incluso en filosofía se le llama la tesis y la antítesis. O el argumento o el contraargumento. En el discernimiento de la conciencia se le llama lo bueno y lo malo, le dicen uno. Pero no es malo, sino que es complementario, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir la dinámica del día de ahora? Para tomar lista es que ustedes me van a decir el cómo. ¿Cómo o cómo puedo hacer yo para soportar ya sea 25 clientes, 50, 100 o 1000 clientes en mi idea de negocio, en mi proyecto, en mi iniciativa? ¿Por qué vamos a hacer esta dinámica? Porque si usted va a hacer pauta en marketing digital, imagínese que le mete 50 dólares, le mete 100 dólares a Facebook en publicidad, pero usted no tiene la capacidad para soportar todo eso que ha pautado. O sea, me refiero a soportar el ROI, el retorno de la inversión que estamos haciendo nosotros. Imagínese que así, ¿verdad? De primeras a primeras le pegamos a la lotería, así como les digo yo. A unas compañeras me decían, es que esta campaña va a reventar. Cuando dice va a reventar, es que eso se vuelve un boom, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para dar ese soporte, dar esa distribución, dar esa capacidad de cobrar, ¿verdad? A ese montón de clientes. Entonces, a eso he enfocado el ejercicio para tomar la lista del día de ahora. Entonces, quiero que ustedes piensen más allá de sus posibilidades. Quiero que sean optimistas, que tengan esa esperanza, ¿sí? Incluso cuando yo monté un modelo de este tipo, ¿saben con cuántos comencé? Comencé con 10. De ahí lo subí a 25. De ahí a 35. Y 50, los primeros días no dormía, así se los digo. Para montar o dar soporte a 50 clientes. No dormía, porque es estresante, así se los digo. Es estresante que dice uno, el día a las 8 de la mañana tengo que dar soporte. O sea, yo así me hice, o sea, me dio así, iba con un poco de ansiedad, porque ni dormir podía. Para dominar o ordenar 50 clientes de darle soporte, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar preparados mentalmente, técnicamente, psicológicamente, para esos escenarios. ¿Por qué? Porque marketing les va a dar esos escenarios. Incluso hay gente que todos los días tiene 1.000 clientes, 2.000, 4.000, acá en el país y con otras economías digitales. Y ustedes tienen que estar preparados. Si va a trabajar en marketing o ya trabaja en marketing, preparémonos, porque esto es posible, ¿sí? Si usted está pautando a un epicentro de 20.000 personas, imagina el 1% de 20.000, por lo menos son 1.000, ¿verdad? Por lo menos, o más de 1.000, no estoy seguro. Pero el punto es el siguiente, que tenemos que prepararnos. O sea, esta es la nueva realidad y ahora hay posibilidades que sí se pueden hacer las cosas. Como digo, a mí nadie me puede decir, no, eso no se puede hacer, yo lo he hecho. Y viera qué emoción se siente cuando uno recibe un correo, recibe dos, recibe cuatro, recibe cinco de un cliente. ¡Guau! Dice uno, estoy realizado porque el poder de marketing. O sea, imagínese que una decisión que tome ahora usted, ahora en la noche, después de este curso, puede cambiar toda su historia, ¿sí? Y eso, como les digo, no es algo que yo suponga, que yo leí un libro, lo vi en YouTube. No, yo lo vivo constantemente y estoy capacitándome para abarcar canales de distribución de 1.000, de 1.000.000 de clientes. Así, o sea, sin alardear, sino que humildemente se los digo. Estoy preparándome para ese estilo de parametrización, de gestión, de gerenciamiento. Y les digo, es extraordinario. Compañera Katy, adelante, le escuchamos. ¿Cómo haría usted? Cuéntenos. Buenas noches a todos. Como recibir por WhatsApp Business las notificaciones y dejar bien determinados los horarios, ¿verdad? Y si está fuera del horario, pues tener un correo al cual podría la gente expresar las consultas. Ok, excelente. Compañera Carla, adelante. Buenas noches. La verdad que es una pregunta bastante como de análisis para cada quien y también de poder imaginárselo. Y si la verdad, como usted dijo, pensando en grande, pues yo no dudaría en contratar o por lo menos tener un apoyo, ya sea para que ella esté, que él o ella esté contestando los mensajes, porque sí quita tiempo. Cuando yo he pagado publicidad así en Instagram, que es como bien básica, pues que son como mensajes 10 al día y cosas así, o sea, solo estar contestando y llevando como el conteo de cada una, quita tiempo. Entonces, yo sí consideraría que no estaría mal, pues tener una persona de apoyo para que por lo menos él o ella comience la conversación. Y si ya tiene algo que quizás no lo puede responder con respecto a algún material o algún acabado que es más como técnico, pues sí, ya yo daría mi aporte. Mientras tanto, yo esté trabajando, ¿verdad? En todos los pedidos. Entonces, esa sería como mi solución, la verdad. Ok, buen argumento. Compañera Zuleyma, ¿está pensando? Cuéntenos. ¿Cómo le haría soporte? La verdad, sí me quedé pensando porque en mi emprendimiento han habido veces que me he tocado las de soporte como a unas 25, 30 personas de una sola vez. Y sí, como que uno se siente... Realizado, ¿verdad? Un poquito, sí. Sí, pero también se satura uno de tanta cosa y se estresa. Y yo apoyo lo que acaba de decir la compañera. Yo empezaría a delegar porque si la cuestión va creciendo, entonces tendría que tener más tiempo para organizar otras cosas y que la cuestión de contestar se encarguen otras personas. Ok, excelente. Compañera Lizeth, adelante. 10 segundos. El micrófono, sí. Hoy sí, el micrófono. Creo que no se activó el micrófono o le está fallando quizás. Ahorita no se activó. No, no se activó. Vaya, tal vez la conexión. Ahora sí, ahora sí se activó. Sí, es mi máquina. Mi máquina está muy lenta ahorita. Ah, vaya. Adelante, escuchamos. Bueno, mi primera opción sería apoyarme de mi hija, porque es mi mano derecha. Ella es la que me ayuda ahorita. Entonces, y yo soy la que hago. Yo soy la que elabora las cosas. Entonces, ahí en primer lugar me apoyaría de ella. Y ya si voy creciendo más, pues sí tendría que buscar, ¿verdad? Ya otra persona ya que pudiera, pues, dedicarse a esta área. Ok, buen argumento. Adelante, compañera Sandra. La escuchamos. Buenas noches. Bueno, yo pienso que sería paciencia y tolerancia, ya que los clientes son, no solo un tipo de clientes tenemos, sino que hay muchas personalidades. Yo trabajé con Curaçao por 24 años y la verdad que recibía de todo. Y lo que me funcionó a mí era la paciencia para con todos ellos. Ok, excelente. Adelante, compañera Wendy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Yo digo que bien, con calor, pero bien. Ok. Este, me voy conectando, profe. ¿Cuál era la pregunta que usted había hecho? ¿Cómo dar soporte a 25, 50, 100, 1000 clientes? Porque si hablamos de marketing y quieren pactar ustedes, quieren comerse el mundo. O sea, tenemos la posibilidad a 50% que funcione, 50% que no funcione. Entonces, ¿cómo va a darle soporte técnico a esa cantidad? Hola. ¿Sí? Sí. Ok. Vale. En lo que yo he estado viendo ahorita, porque como tengo la tienda en físico, se hace un poco complicado cuando uno tiene ya fluencia de personas. Sí. En las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok o demás. Entonces, lo que he estado haciendo como para gestionarlo es apoyándome con mi hermana. Que mi hermana me pueda ayudar. Le he delegado dos redes sociales y yo veo las otras dos redes. Que en mi caso sería una WhatsApp, Bucini y Instagram. Y mi hermana también me ayuda un poco con Instagram, pero con los estados, hacer subiendo la fotografía. Pero realmente, si es de locos, estar viendo una parte de redes sociales, viendo gente presencial. Pero como decía la compañera, es de tomar paciencia, siempre con una buena actitud. Siempre pedir las disculpas porque obviamente no vamos a responder a tiempo como las personas lo esperan. Pero si somos súper amables y son empáticos ellos, porque algunas veces también tenemos clientes que son súper exigentes. Pero si sabemos ocupar las palabras adecuadas, esa situación siempre va a salir adelante, profe. Ok. Excelente. Adelante, compañera Gabriela. La escuchamos. Hola, buenas noches. Fíjense que acabo de ingresar. Entonces, me gustaría, si me puede hacer el favor de repetirme la pregunta, por favor. ¿Cómo le damos soporte en una eventual campaña de marketing? Si nos vienen 25, 50, 100 clientes, 1000 clientes. ¿Cómo le va a dar soporte? ¿Sí? Usted, en su emprendimiento de negocio o proyecto. Primeramente, estoy haciendo un cronograma de actividades o organizando la logística de mis publicaciones, del contenido que voy a publicitar también. Y también pensando estratégicamente, por ejemplo, si tengo un producto de alta demanda o si está en novedad, pues darle prioridad para que esos clientes me vayan conociendo como un negocio innovador. Entonces, prácticamente, sería como analizar bien el contenido que voy a publicitar y al mismo tiempo hacer el cronograma de actividades, pero bien analizado para que esos clientes que se vayan sumando a mi página se queden, que me sigan y que se queden y que compren, que es prácticamente como el objetivo del negocio, la rentabilidad. Ok. Excelente. Adelante, compañera Blanca. La escuchamos. Se encuentra por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. La primera que yo puse aquí es delegar, ya sea con un familiar o con un amistad o si queremos en el transcurso del emprendimiento, pues emplear a alguien. Como número dos, tener producto en realidad de referencia para que el cliente no cuestione el producto, ¿verdad? Como número tres, tener un inventario real del producto, o sea, de lo que vamos sacando y de lo que va entrando. El número cuatro, pues atención al cliente casi personalizada porque es imposible, peor si tenemos, o sea, una alta, por mí ha pasado, o sea, no se puede dar la atención al cliente que el cliente espera, ¿verdad? Y cinco, pues la actualización de redes en los productos solamente. Ok. Bonitos argumentos ahí, ¿verdad? Para el emprendimiento. Adelante, compañero Jorge. Hoy estáis del búnker. Adelante, cuéntenos. Sí, muchos emprendimientos son a veces de familia, ¿verdad? Entonces uno debe de apoyarse. Me imagino que si uno en familia trabaja, ya todos tienen conocimiento de lo que se hace y lo que se vende, ¿verdad? Y apoyarse en las herramientas que, como por ejemplo Facebook Business, que permite dar una respuesta automática y ir poco a poco despachando cada solicitud de cada cliente. Ok. Buen argumento, compañero. Adelante, compañera Ester. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Bien. Bueno, yo pienso que podría ser también apoyándose de la tecnología, o sea, ya que si uno no cuenta con un empleado todavía o algo por el estilo y una campaña llega a tener tanto resultado, pues quizás con automatizaciones. Lo ideal sería no reemplazar el ser humano, sino que siempre tener, si no es uno mismo, pues más adelante quizás contratar a alguien. Ok. Y para eso, ¿verdad? Un community manager. Y eso. Ok, excelente. Compañera Jacqueline Valladares, la escuchamos. Adelante. Buenas noches a todos. Yo creo que algo bien importante en eso es usar un trato educado, ya que como es un, digamos, un servicio de forma digital, o sea, no es un servicio face to face donde uno interactúa personalmente con el cliente, entonces a veces se pueden malinterpretar ciertas palabras. Entonces pienso yo de que es bien importante a la hora de brindar un servicio o atender a un cliente, ir con la mentalidad de cómo me gustaría que a mí me trataran si yo fuera o si yo estuviera en el lugar del cliente. Entonces, con el mismo respeto y la misma paciencia desde que inicia la experiencia de la compra hasta que finaliza, sin importar que el cliente vaya a comprar o no, porque al final si compra el producto, pues que sería lo ideal, que bien, pero si no lo compra, por lo menos le queda la experiencia de que fue un trato amable y un trato bueno. Ok, buen argumento también. Adelante compañera Lizette. Carolina nos escucha. Buenas noches. Hola, ya participé. Ah, perdón. Estoy con la cámara, ok. Sí, sí. Compañera Ana Paniagua, se encuentra por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy. Excelente. Yo pienso que sería igual como han comentado algunos compañeros, sería delegando, ¿verdad? Tratar de hacer lo sumo posible lo que pueda de manera personalizada con los clientes y pues si no puede abarcarse, pues porque es imposible abarcarse, ¿verdad? Entonces delegaría a una persona. Ok, excelente. Compañera Flor Solís, se encuentra por ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches, Flor Solís. Sí, este, yo estaba pensando, pues, en tener una página web con un catálogo y inventario actualizado en donde el cliente pueda entrar, pueda ver los artículos, incluso desde añadir al carrito y luego enviar al WhatsApp. Se me ocurre para ya solo gestionar la venta y un poco más automatizado. Ok, buen argumento. Compañera Sara Larín, buenas noches. ¿Qué tal? Nos escucha. Sí, buenas noches. Yo también haría una optimización con WhatsApp Business, con respuestas rápidas, frases de respuesta ya que uno solo pone el código y ya se mandan la misma respuesta. Para darle seguimiento. Y también en Facebook y Instagram también se pueden mandar mensajes automáticos para darle seguimiento a las respuestas. Y también en el correo electrónico, si alguien se suscribe a hacer una compra, que inmediatamente le cae un correo confirmando la compra. Y ahí quedan los datos ya registrados como para que la persona encargada de vender, pues, ya solo se dedique a ver los correos en una sentada. Eso es en un negocio de venta. No lo hago yo, pero me imagino que eso haría. Ok, buen aporte. Compañera Isaías, se encuentra por ahí, buenas noches. ¿Cuál sería su argumento para tomar la lista también ahí en el mismo tiempo? Ok, entonces, bueno, compañera Zulma, adelante, se encuentra por ahí. Muy buenas noches. Sí. A mí se me ocurre, la empresa en la que estoy tiene un servicio que se llama Omnicanalidad. Se me ocurre que ahí serviría esa parte porque integra las redes sociales para tener como los chats de las diferentes redes sociales en un solo canal. Y se puede estar, tener una persona para que administre, porque sí lleva bastante tiempo el hecho de estarle dando una atención hasta que se genere una compra. Incluso da link de pagos para que la gente pueda pagar si en un dado caso lo quiere pagar así en línea. Y la contratación de la persona para que vea eso, porque sí es bastante trabajo. Ok, excelente. Compañero José Manuel Mercado, nos escucha. Creo que le está fallando en internet. Compañera Salazar, buenas noches. ¿Qué tal? Nos escucha. Bueno, igual, ¿verdad? Vamos a tomar ahorita la captura de pantalla, ¿verdad? Igual, hay notificada la compañera, ¿verdad? Que ahorita no puede hablar por el momento, pero igual, no se preocupe. Ahorita tomamos la captura de pantalla, ¿verdad? Compañero Gabriel, se vaya por ahí. Buenas noches. Bueno, entonces, en honor al tiempo, igual, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? La idea de esta sesión, ¿verdad? Como yo les digo, es complementar algunos conocimientos, algunas buenas prácticas. Nosotros tenemos que aprender a pensar estratégicamente, ¿sí? Ustedes, ¿verdad? Que son capaces, tienen capacidad, ¿verdad? Son creativos. Ya algunos compañeros ya pautan el Facebook ADS. Ustedes tienen que tener la capacidad de prepararse. Entonces, nosotros en publicidad o como analistas de datos, nosotros miramos escenarios, ¿sí? Un escenario es un 50% que sí te funciona la campaña publicitaria y un 50% que no te funciona, ¿sí? Entonces, jugamos en esas dos variables o en esas dos prioridades, pero lo importante de esto es que nosotros tengamos esa capacidad, esa capacidad de decir, bueno, ¿esto funciona o no va a funcionar? Imagínense que si nosotros, ¿verdad? Hacemos una campaña publicitaria y le estamos apostando a un epicentro o a una muestra de 150.000 personas. Entonces, en publicidad nosotros manejamos algunos indicadores que dicen que por lo menos vamos a tener una rentabilidad de un 5%, de un 6%, de un 7%, de un 8%, ¿verdad? De todo lo, del epicentro que estemos pautando y eso pues es importante. Adelante compañera, te escuchamos Gabriela. Levanto la mano. Hola, buenas noches. Solo compartir de que yo hice una campaña publicitaria para una pizzería y también para una página de profesores con poco presupuesto, como de 7 dólares y un alcance de 6.000 personas, pero son campañas como de una semana o antes de un evento. Entonces, ha dado un poco de resultado. Digo un poco porque no sé medirlas muy bien todavía, pero por lo menos para un evento que hubo en una pizzería, se dio el caso de que llegaron personas que se dieron cuenta por la campaña. Entonces, yo veo el impacto que tiene y estoy aprendiendo para hacer donde trabajo. Entonces, ahí hay un poquito más de presupuesto y voy a tratar de medir mejor las métricas. Ok. Y aproximadamente, ¿cuánto fue el retorno que tuvo? ¿Cuántas personas llegaron? ¿Una 10, 20? Así al, digamos, un cálculo así un poco artesanal, como decimos. Hicieron una activación para dar a conocer nuevas especialidades de pizza. Entonces, se invitó alrededor de unas 30 personas y llegaron como unas 10 personas que en realidad no estaban invitadas, pero llegaron porque la vieron en la publicidad, ¿verdad? Entonces, pero llegaron como 10 personas de que nosotros no teníamos como en mente que iban a llegar, pero ellos dijeron, mire, aquí está la publicación. Entonces, vinimos a ver qué tienen de nuevo. Entonces, eso fue bueno también porque son clientes potenciales que estamos ganando, porque nosotros no los esperábamos en realidad. Y se atendieron bien. Entonces, yo por lo menos los días que he ido, he observado que uno de ellos siguió yendo a comer al restaurante. Entonces, es algo bueno. Sí, como yo les digo, a veces podemos tener poco retorno, pero eso va a depender mucho de nuestra capacidad, de nuestro optimismo. Muchas personas dicen, mire, fíjense que yo no creo en el marketing, yo no creo que esto funcione. Entonces, yo le digo, usted tiene que tener las posibilidades y las probabilidades a su favor, ¿sí? Entonces, dice incluso, hay una película que es de un matemático que dice, cada vez, dice, bueno, una frase, cada vez que hay un nuevo intento, ¿verdad? Hay una posibilidad de obtener éxito, ¿sí? Cada nuevo intento, uno, pues, puede probar cosas nuevas y, como les digo, eso está científicamente comprobado. Si querés resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. ¿Qué quiere decir? En términos de marketing, aprobar diferentes segmentaciones, diferentes tipos de público. Incluso ustedes aprendieron a hacer el buyer persona, el inbox marketing, les enseñé la fórmula de rentabilidad, la fórmula también de lo que es de, para calcular porcentajes. Entonces, ustedes ya tienen ciertos procesos validados, ciertas estructuras, que eso les puede dar una buena rentabilidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el día de mañana ustedes les saquen una rentabilidad de un 10K, de 5K, de 4K. Y, como les digo, se puede. Incluso una experiencia que yo tuve, como les digo, fue bien enriquecedor. Cuando me caían correos, me decía, mire, quiero este producto. Me empezaba a caer 5 correos, 8, 10, 15, 25, 35. Y yo después aprendí a dominar un canal de adquisición de clientes de 50, ¿sí? O de prospectos bien segmentados. Y les digo, es increíble. Imagínense que con poquito usted valida su modelo y ahí conoce sus pollos de botella, sus problemas, sus fortalezas, sus debilidades. Delega hacia un sistema, coordina. Y, como les digo, bien extraordinario si usted va escalando poco a poco. Y ustedes le tienen que apostar, por lo menos en su área o sector, dominar por lo menos el 1%. Que el 1% pueden ser 1,000, 1,000 clientes, 2,000, 3,000, 100, 50. Pero, como digo, va a depender de su visión, de su capacidad y marketing digital. Y en esta ocasión, ¿verdad? Facebook ADS va a ser un aliado importante y tiene que creerse la película, ¿sí? Si yo les digo, mire, apuéstenle a tanto, a 2,000 clientes, a 15,000, es muy probable que tenga un ROI o un retorno sobre la inversión en esos clientes, ¿verdad? De un 5%. Y les digo, esto no es suponer, no. Es método científico. Y, como les digo, eso es importante, ¿ok? Si visualizan mi pantalla, confirmen, por favor. Sí. Bueno. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, acá, ¿verdad? Está la parte del Facebook en Meta Business, ¿verdad? La suite es donde se pueden controlar diferentes redes sociales, pero yo siempre le doy la recomendación, ¿verdad? Siempre que sincronicen, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, con Instagram. Entonces, a veces no es muy recomendable, ¿verdad? Si no, tenerlos sincronizados, porque en un ataque, ya sea de hacker, le pueden interceptar los datos, ¿verdad? Pero, esa es como una buena práctica. Solo cuando usted vaya a utilizar o haga publicidad, sincronice, cuéntalo. No los mantenga así, ¿verdad? Siempre. Bueno, como ustedes visualizan acá, ayer estábamos hablando de los tipos de segmentación, ¿sí? Entonces, acá, cada cajita de esta, le decía, son variables, ¿ok? Entonces, ¿qué era una variable, compañera Wendy, se recuerda? Sí, profe. Una variable, por ejemplo, puede ser la ubicación, la edad, el género, este, ¿qué otra variable era? ¿A qué tipo de personas nos íbamos a dirigir o a qué tipo específico queríamos nosotros que llegara a la campaña, las edades específicas a quienes queríamos que tuvieran esa información? Ok. Compañera Katia, ¿qué tipos de variables había? Se recuerda. Eso lo vimos bien profundamente en varias sesiones, ¿sí? Habían dos tipos de variables según la estadística, descriptiva y inferencial. Sí, eran por edad, por ubicación geográfica, quiero ver, porque descriptiva y cuantitativa. Eran dos, cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas y cuantitativas, sí. Y ahí entran todas las que dijo anteriormente, están lo correcto, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de variables, ¿sí? Cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas y cuantitativas de cantidad, de números, cuantificables de ese. Entonces, los cualitativos son letras, ¿verdad? Argumentos o categorías, ¿verdad? Para el caso de cómo yo las utilizo, ¿sí? Entonces, acá ustedes miran un conjunto de variables principales. Entonces, dentro de una variable, hay más subvariables, ¿ok? Entonces, así como visualizan ustedes, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo una segmentación con este tipo. Ahora, pues, vamos a probar, ¿verdad? Esta categoría, ¿verdad? Es similar. Recuerden que Facebook les ha resuelto la vida. Si ustedes entraron a la plataforma, ustedes vieron un estilo muy diferente al que está ahora, ¿verdad? En la plataforma. En la plataforma, ustedes visualizan verlo, ¿sí? Mira mi pantalla. Sigo. Sí, sí, se ve, ¿verdad? Ok. Entonces, lo que yo les decía, ¿verdad? Acá, en la descripción, ustedes tienen que aplicar. Aquí se los voy a ir escribiendo para que lo vean. Lo vamos a ir haciendo un recordatorio. El copywriting, ¿verdad? Entonces, el copywriting es un estilo para redactar textos, ¿sí? Entonces, a nosotros, los que trabajamos en publicidad y a ustedes, se les puede dar casi de manera natural crear un texto persuasivo, ¿verdad? Por ejemplo, zapatos NBB. Bueno, bonito y barato. En 27 Venida Norte. Con Wendy Yamilet Salón. Les esperamos. Entonces, yo ahorita les acabo de hacer un texto persuasivo, pero, o sea, yo casi todos los días estoy haciendo cosas, ¿verdad? Por eso a mí se me hace fácil hacer eso. Ahorita les acabo de improvisar. Entonces, esta especialidad se llama copywriting. Es saber escribir textos persuasivos que sean suaves y que no sean así tan invasivos, sino que de inspiración para nuestros clientes, ¿verdad? Ok. Otra cosa que podemos aplicar son los CTA, ¿verdad? Saben que un CTA es el call to action en El Salvador, ¿verdad? El CTA es un, ¿cómo hacemos que tome acción, vale? Por ejemplo, zapatos NBB, zapatos buenos, bonitos y baratos. Lléveselos hoy. Los primeros 50 se los llevan a 10 dólares, ¿sí? Y llame al número de teléfono tal. Entonces, yo le estoy haciendo un CTA en esa redacción, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que aplicar eso. Ya vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. Luego, tenemos el storytelling, ¿verdad? El storytelling es parecido, ¿verdad? Solo que aquí es el arte de contar historias, ¿verdad? Por ejemplo, había una vez una señorita que le gustaban las pupusas en el Centro Histórico de San Salvador. Pero imagínense que se llevaba a sus amigas, ¿verdad? Y sus amigas desayunaban en pupusería en el Centro Histórico. Un lugar de recuerdos para ti. Entonces, yo les acabo de hacer una simulación de una historia. Me la acabo de inventar. No se preocupen, vea, si no lleva lógica. Pero les acabo de improvisar, ¿sí? Entonces, a eso se le llama storytelling. En crear una historia detrás de mi producto, ¿sí? Vaya, compañera Wendy, ¿se encuentra por ahí? Sí, profesor. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Si querés, relacionado a tu emprendimiento, ¿qué te parece? Ok. Vaya. ¿Qué tengo que hacer en ti? ¿Hacer la descripción? Sí, la vamos a hacer juntos, ¿verdad? Con todos los compañeros, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar, ¿sí? Cuando yo me refiero a delimitar, es no abarcar todo, sino que de empezar, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu emprendimiento, tu proyecto? Wenz Boutique. Va. Wenz de Wendy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, y Z. Con Z. Ah, perdón. Doble Z. ¿O una Z? No solo una Z. Ajá. Va. Wenz Boutique. Va. Bien chivo está en el nombre. Wenz Boutique. ¿Ok? Boutique, así se escribe en inglés. Así. Wenz Boutique. Sí, está chivo, me gusta. Vaya. Entonces, Wenz Boutique, ¿sí? Entonces, imagínate qué vamos a hacer ahorita para todos los compañeros, para que nos comprendan cómo se aplica storytelling, cómo se aplica un CTA y cómo se aplica copywriting. Entonces, vamos a aplicar esas tres variables que ya lo hemos abordado en sesiones anteriores. Incluso si usted no se acuerda, miren los videos, ahí están en el grupo de WhatsApp, para que los pueda parametrizar y volver a estudiar. Entonces, vamos a hacer una campaña para el Día de las Madres, ¿sí? Entonces, ¿cómo te imaginas que podemos comenzar una redacción? La vamos a hacer corta, pero que sea súper persuasiva. Y yo la voy a ir simulando hasta el anuncio publicitario. Wenz Boutique. Wenz Boutique. Dije eso que hoy estábamos hablando con mi esposo porque hice una promoción para este 14 y 15, que las camisas las he puesto a 4.50 cada una, pero si llevan dos. Si llevan una, solo cuesta a precio regular. Entonces, para el Día de las Madres me dice él, ¿podrías poner las blusas de señora y joven si gustas? Me dice, ¿a cuatro dólares? O sea, todas las blusas a cuatro dólares. Vale, entonces. Ajá. ¿Cómo te imaginas que podemos comenzar el anuncio? Podría ser, ¿estás listo para celebrar el Día de la Madre? ¿Puedes comprarle un regalo? Lo voy a combinar. Mamá se lo merece. Mamá se lo merece. ¿Estás lista? Ahorita no voy a poner los símbolos porque mi teclado está desconfigurado. Está bien. Mamá se lo merece. ¿Estás listo, me dijiste? ¿Estás listo? Para darle un gran detalle. Para darle un gran detalle. Ahí estamos aplicando. Ahorita vamos a contar como una historia breve. ¿Sí? Un gran detalle. Vale, el corte. ¿Puedes darle tres? Vale, aquí vamos al CTA, ¿verdad? ¿Sí? Va, ahorita hemos, o sea, hemos descrito, ¿verdad? Ahorita el copywriting es que el texto lo hemos condensado. Tenemos que ser súper creativos. Hemos delimitado que va dirigido para las mamás. Aquí posicionamos la marca. Y luego, en el CTA, tenemos que poner, Wenz Boutique. Mamá se lo merece. ¿Estás lista o lista para darle un gran detalle a mamá? Visítanos. O podemos decir, ¿verdad? Llévate. Así lo vamos a poner. Llévate. ¿Cuál es la promoción, me dijiste? Que las blusas estarán a cuatro dólares cada una. Entonces podría ser, llévate dos prendas. Por el precio de ocho dólares. Se me ocurre. Una, ¿verdad? Así va. Aquí la vamos a poner. Promoción válida. Válida. Para el Día de la Madre. Válida. Hasta agotar existencia. Hasta agotar existencias. Y si nos hablas, aquí la vamos a poner. 74. No vayan a hablar de este número porque no existe. O le doy desde mi tienda. Vale, vamos a hacer publicidad. Pues, váltemelo. 75.99. 75.99. Espérame, ya le digo lo demás. No me lo puedo todo. Voy a inventar otro número. Sí. 75.99. 34.36. Va, 34.36. Sí. Vale. Entonces, acá, el CTA o el Call to Action, o para que tome la gente acción, es que le damos una promoción válida. ¿Sí? Ok. Y llévate dos prendas. Aquí la vamos a poner. El precio de una. Ajá. Ya, ya lo voy a interpretar, no crean. Les quiero hacer todo. La simulación. Paso a dar existencia. Y si nos hablas, el 75.99. 34.36. Recibo un descuento especial. Vale. Entonces, ahorita, estamos haciendo un texto. Eso, el copywriting es, es la redacción creativa. A ver, se los voy a colocar otra vez. Vamos a ver si me carga. Profe, o podría ser como esas ideas que se ven en TikTok, ¿verdad? Por ejemplo, creo que hay una en el McDonald's o en Burger King, donde si te das un beso con una persona, te regalan la segunda hamburguesa. ¿Eso está genial? Sí, está súper claro. Porque así que el tiempo, vayas. Sí o sí, vayas. Sí. Sí, por eso te digo. Entonces, así va. Yo así lo promocionaría. Wengs Boutique. Mamá se lo merece. ¿Estás lista o lista para darle un gran detalle? Llévate dos prendas los días jueves y viernes por el precio de ocho dólares cada uno. Promoción válida hasta agotar existencias. Y si nos hablas al 75.99.34.36, recibe un descuento especial por Wendy Martínez de Alvarado. Gracias. Vamos. Entonces, lo que acaban de presenciar ustedes, ¿verdad? Es un acto de publicidad, ¿verdad? Es un acto de marketing 5.0. Acá aplicamos un CTA, aplicamos un Storytelling y aplicamos también un Copywriting. Hemos aplicado como tres cosas importantes, entonces, si usted, incluso algunos compañeros dicen, ¿por qué le va bien a esta emprendedora? ¿Por qué le va bien a este empresario, a este consultor? Pero no saben la gran maquinaria de marketing que tienen, o sea, no saben el gran conocimiento que tiene esa gente, ¿sí? Entonces, las personas que he conocido yo tienen una maquinaria de marketing increíble. No maquinaria, yo le llamo aunque sea un diseñador que haga las publicidades, pero tienen un equipo de alta calidad. Un equipo de talento humano, no crean con la computadora del siglo, no. Un equipo de talento humano. Entonces, con la compañera, ¿verdad? El motivo de este ejemplo es que ustedes miren que acá hemos aplicado lo que estábamos haciendo el día, el día, ¿verdad? El día de ayer, el día de antier también. Hemos hecho inbound marketing, ¿sí? Entonces, porque algunos compañeros se han de estar preguntando, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo lo aplico, verdad? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? ¿Nuestro público meta quién es? ¿Nuestra mamá? ¿Cuál es el contenido de valor? El día de la mamá, ¿verdad? El contenido de valor es una promoción, ¿verdad? Ahí que le estamos haciendo. Y de paso, pues, es verdadera, ¿verdad? Ahí después con Wendy se entiende en la tienda cuando la visiten. Entonces, creamos un anuncio que atraiga la atención. ¿Llama la atención? Sí. Wings Boutique, mamá se lo merece en este día especial. Entonces, luego, la landing page. Acá vamos a buscar dónde podemos colocar la landing page. Vamos a ver si hay una opción aquí abajo. Pero si no lo hay, mandanos, tenés la URL de tu emprendimiento, compañero. No. Sí, sí lo tengo. Ya se lo envío. Mándamelo aquí en el chat, por favor, ¿sí? Entonces, la landing page, se recuerda que esto es que todo el tráfico, todas las personas que visiten este anuncio, las tenemos que redireccionar a algún lugar. Recuerden que es un proceso, o sea, pautar en redes sociales, es un proceso de relación, no es una transacción. Entonces, una relación es que yo genero confianza digital, yo genero credibilidad, yo genero comunicación efectiva. ¿Y cómo generamos confianza? A través de una red social, por ejemplo, como creo que me va a mandar Instagram, creo. O me va a mandar Facebook, ¿sí? Instagram, sí. Instagram, ¿ok? Entonces, yo genero alta credibilidad, confianza digital, y luego, las personas que pregunten, por ejemplo, cuando yo paute acá, todavía no he segmentado, ya vamos a segmentar, y me van a preguntar, ¿verdad? Estas prendas, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan? ¿De qué tela son? Un ejemplo. Entonces, esas personas que van a preguntar, se convierten en clientes potenciales, potenciales o leads, ¿sí? Y luego, es que cuando medimos y optimizamos los anuncios, es que hacemos una pauta, luego cambiamos a otra pauta, y yo creo, o tengo algunas hipótesis, ¿sí? Yo creo que me mandó la URL, ¿ok? Aquí le vamos a hacer la publicidad, para que miren. Ok, entonces, acá, yo le voy a poner, visítanos, visítanos, visita, nuestras redes sociales. Y le voy a dar dos puntos, le voy a dar control V, no sé si me lo va a pegar, pero no, no me lo pegó. Pero igual, ya vamos a ver si me permite, si me permite. No, no me permite, o sea, no, ya voy a ver si me lo permite en otra opción por acá, pero no entienden. Entonces, el punto es que, cuando hagamos un anuncio, nosotros tenemos que estar preparados, como les digo, para todas las cosas, ¿verdad? Para las cosas buenas, para las cosas que nos puedan suceder, ¿verdad? También para las no tan buenas, pero si nos preparamos, vamos a estar un paso adelante, ¿verdad? De todo, porque marketing, como les digo, esa es quizás una de las bondades, ¿verdad? Algunos les dicen, no, que eso no se va a vender. Y yo les digo que sí se puede vender, pero tenemos que hacerlo con una estrategia integradora o una estrategia integral, ¿sí? Entonces, acá, ya hicimos, ¿verdad? Solo que no me permite pegar ahorita, no sé, quizás está bloqueado por lo que estoy proyectando, pero igual, ¿verdad? Aquí se le pudiera poner la URL, ¿verdad? Solo que ahorita no la puedo copiar ahorita desde el portapapeles. Luego, yo voy a segmentar, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una segmentación, ayer parece que había guardado una segmentación, la voy a borrar, ¿bien? Voy a borrar todos los intereses, ¿verdad? O sea, la voy a empezar desde cero. Compañera Wendy, ¿estás por ahí todavía? Sí, profe, aquí sigo. Entonces, vamos a hacer una hipótesis de comercialización. Entonces, ¿qué personas consideras que pueden comprar tu producto? O tu hipótesis, ¿cuál es ahorita? O de lo que has experimentado. ¿Es de persona en edad o por ubicación? Primero, por género, ¿sí? Ah, género mujeres, porque es ropa de dama. ¿Quiénes tienen el poder adquisitivo para comprar las prendas de vestir? El outfit. ¿Niñas de 15 años hasta señoras de 60 años? Bueno, entonces, lo vamos a poner de 18 a 60 años, perdón. No se permite en 15 años por las políticas de privacidad y todo eso, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ¿en qué lugares los podemos delimitar? Que están esos prospectos de clientes, esos libros. ¿San Salvador? ¿Pero San Salvador general o tenés alguna colonia específica? O sea, Pango, no sé, Ilamatepex, Ciudad Mercado, Apopa. Saben que Apopa es un gran epicentro de comercio. Por eso han hecho una casa por allá. Saben bien que hay un gran comercio. Porque viaja toda la gente de la zona norte, creo. Bueno, yo ahorita lo he delimitado. San Salvador, Santa Tecla, mexicanos. Vamos a ver, San Salvador, San Salvador. Le vamos a poner un epicentro, ¿verdad? De 20 kilómetros, 21 kilómetros redondos para San Salvador. Recuerden que ahorita estamos haciendo una multisegmentación, ¿verdad? Geolocalización, de geolocalización. ¿Mexicanos me dijiste? Vamos a ver si lo leen. Solo que aquí, mexicanos, pero de Estados Unidos nos dan. Vamos a ver si existe esta variable. Profe, ¿y si le pone J en vez de X en mexicanos? ¿Cómo? Es que he puesto mexicanos. Ah, sí, ah, pues sí. Perdón. Tienes razón. ¿A poco me dijo? Sí. Bueno, miren. Entonces, visualízame. Para cada sector, hacemos una, como una delimitación, ¿sí? Y esta es como la muestra que nosotros queremos que alcance. 20 kilómetros, 15 a la redonda. Y esto, como les digo, es tecnología. No crean que es magia, no. Son algoritmos con inteligencia artificial que hacen todo esto, ¿sí? Entonces, ya delimitamos tres ubicaciones, ¿sí? O tres lugares específicos. ¿Para qué? Y esto, ¿cómo llegamos a la conclusión? Ya que hay un algoritmo predictivo que lo hace, ¿sí? O ayuda. Entonces, ¿qué intereses tienen estas personas? O qué variables las podemos asociar para que los algoritmos rastreen eso, ¿verdad? En los buscadores, en los servidores de datos. Compañera, ¿qué se te ocurre? Universitario, universitarias. Estudiantes, estudiantes. Ahí sería, yo te delimito a la palabra estudiante. Ok. Aquí dice, mira, estudiante. ¿Está? ¿Existe? Sí, Google tiene ya esa categoría. ¿Qué más? Empleados. ¿Qué tipo de empleados? O sea, empleados, en general, la que les colocamos. Ajá, correcto. B2B, B2C, o B2B, ¿quiero ver? Ajá, Business to Business. ¿Qué tipo de empleados? ¿Medianas, grandes? Yo creo que, ¿cómo así, prefecto? Vaya, los de las grandes empresas son los que trabajan en multinacionales, por ejemplo, como Telus, le vamos a hacer publicidad, con otros, con Call Center, que son súper, son monstruos, ¿por qué? Organizaciones. Sí, multinacionales porque tienen más ingresos, les pagan más. Sí, ganan mejor y gastan más, ¿verdad? Exacto. Le vamos a poner los tres tipos de categorías de empleados, ¿verdad? Entonces, quiero ver. Y las medianas, ¿sí? Entonces, acá vamos a, vamos a darle acá, bajar un poco. Permítame. Vaya, acá le vamos a dar guardar, ¿sí? O sea, este es como el perfil, ¿ok? Entonces, eh. Entonces, acá, nosotros hemos personalizado la segmentación de nuestro público objetivo, ¿sí? Y acá, ¿verdad? Siempre recuerden, ¿verdad? Que dependiendo cuánto sea el presupuesto que se asigne, ya sea a través de puntos de acta de junta directiva, a través de la persona encargada del departamento, de la cuenta, etcétera. Así va a ser el impacto. También, recuerden que a esto, aquí dice que por día. Aquí dice que se van a contratar cuatro días y tienen que ser siete dólares. No es el total siete dólares, ¿sí? Sino que va a ser por día, ¿sí? O sea, que sería siete por cuatro días. Sí, siempre hagan conciencia, lean siempre lo que están, o sea, lo que van a elegir. Aquí dice que son cuatro días. La lógica, eso es un principio incluso griego. Su lógica dice que aquí dice siete dólares. Mira, aquí dice cuentas por día. Mira, ya lo vieron, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta esa variable, que es por día, ¿ok? Entonces, aquí si le coloco más. Una duda. Dígame. Yo sé que ahorita estábamos viendo eso de Facebook, pero esto se puede en las otras plataformas también. O sea, por ejemplo, TikTok. Se puede. Tiene, cada plataforma tiene su estilo, ¿sí? O su parametrización para elegir, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, vaya, con esto es importante que ustedes sepan que dependiendo lo que quieran alcanzar, pero así, yo les digo, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos en la cultura de marketing y análisis de datos, o analistas de datos nosotros, es que tenemos que probar con poco primero. Y vamos puliendo nuestro modelo o nuestra hipótesis de comercialización hasta llegamos al punto donde definimos y ya tenemos un mercado bien ubicado donde está. Lo que cuesta a las empresas a proyectos es entender su mercado. Que esto en Marketing 5.0 se le llama el PMF, ¿verdad? O el Product Market Fit. Entonces, esto es cuando ya tenemos un mercado bien definido. Por ejemplo, en el caso de la compañera Wendy, ya tiene un mercado definido, pero ella está viendo cómo ese mercado lo atrae más y más, ¿ok? Entonces, ella tiene que hacer diferentes segmentaciones y probar. Por ejemplo, puede hacer una segmentación solo para estudiantes, otra solo para personas, por ejemplo, de 50 años para arriba. Y tiene que ver quiénes son los que le dan más rentabilidad. ¿Sí o no, compañero? Sí, pero generalmente son las personas ya de 20 hasta 35, 45 años. Son los que más me visitan. Entonces, ese es el punto. Entonces, ¿y su hipótesis de comercialización se equivocó al primero? Al primer intento, compañero. Si nos puede comentar. ¿Cuál fue esa experiencia? Siendo sincera, empecé siendo empleada de ese negocio. Luego, el dueño del local, yo le comenté hace mucho tiempo que quería emprender. Y resulta, pasa y acontece que el dueño se peleó, el dueño de ese momento, que era mi jefe, se peleó con el dueño del lugar donde le arrendaba. Así que él me preguntó después que si yo quería emprender. Y Dios todo hace a su manera, ¿verdad? Y así fue como que surgió. Pero digamos que cuando yo empecé como empleada, empecé de cero porque era mi primera experiencia en ventas. Y sí, fue bien complicado porque la tienda del Señor no se vendía mucho. De hecho, el primer día que yo me quedé, vendí solo 5 dólares. Era por el hecho de que las otras chicas que habían trabajado con él tenían pésima atención al cliente. Por eso se iban los clientes. Ok. Pero igual está bien ubicada. Yo ya conozco ahí los locales, por eso, por ahí cerca. Ahí tengo un compañero, ¿verdad? Así que subo seguido y veo siempre esos locales y digo, qué bonito. Entonces, sí, es que la ubicación está perfecta. Entonces, vos lo que tenés que hacer, porque hay una recomendación para la compañera Wendy, es dominar tu canal de adquisición de clientes, ¿sí? Incluso eso se lo digo a las empresas, a los proyectos, en las conferencias de universidades. Domine su canal de adquisición de clientes, ¿sí? El canal de adquisición de clientes, imagínese que es como un chiflón de un río. En ese chiflón pasa un montón de gente todos los días y vos tenés que agarrar un poquito de esa corriente, ¿sí? O ese canal, porque ese canal está súper transitado y ese canal, ¿qué puede ser? Por ejemplo, en un pueblito, o sea, por ejemplo, si ustedes son de fuera de la ciudad, ¿verdad? Para todos los compañeros, ese canal de adquisición de clientes puede ser una calle principal, la salida de una iglesia, la entrada a una iglesia, la entrada a una escuela, puede ser un mercado local. Esos son los canales de adquisición que he visto, o no que he descubierto, porque no estoy inventando la rueda, pero los he visto. Y en las ciudades puede ser el Paseo General Escalón, ¡guau! Es un sitio súper posicionado y ahí por Luceiro, ¿dónde está? ¿Verdad? Sí. Entonces, el punto... A la parte de Ospirren, por si no se ubica a la parte de Ospirren. Vaya, entonces ahorita está haciendo ahí el storytelling de la compañera, pero ese es el punto. Hay canales de adquisición de clientes que ustedes piensan que eso no existe, pero cuando ustedes descubren esto, o sea, quieren más y vamos experimentando más. Y como les digo, Facebook es un canal de millones y millones de personas salvadoreñas, del exterior y de otros países, y ustedes tienen que aprovechar, ¿sí? Entonces, ahora, pues, que está aumentando el turismo, ustedes pueden hacer una segmentación para personas que viven en el exterior y ver de dónde o cómo o dónde están ubicados o dónde van a gastar el dinero estas personas y ver cuáles son los intereses de ellos con los intereses que usted tiene y decir, bueno, mi hipótesis de comercialización la voy a cambiar o la voy a mejorar basado en esto y esto, ¿sí? Entonces, ese es el punto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vaya, compañera, comentame, ¿qué te pareció la dinámica? O sea, tal vez, un poco corta, pero la idea es que era ponerles el ejemplo real contra el emprendimiento, ¿sí? Y de paso hicimos publicidad. Pues la verdad es que es muy diferente hacerlo, o sea, practicarlo, que solo verlo, profe. Y generalmente yo me siento motivada porque yo sé que hoy es el último día de clase, ¿verdad? Sí, sí. Pero del primer día al día de hoy puedo decir que he avanzado mucho tanto con mi logo, con el manejo de redes sociales, con el entusiasmo también como servicio al cliente presencial. Ahora que estamos viendo eso, yo sí quiero implementarlo, crear campañas para tener más visualizaciones porque si hay un día que no se vende físicamente, pues tengo mi otro mapa de gente en marketing digital. Y esa es mi idea, pues que no solo se venda aquí, sino que también pueda distribuirlo en otros lugares. O sea, si no vienen acá, pues yo los puedo llevar, no se preocupen. Entonces, esa es la intención. Y realmente eso del pago, que fue lo que yo les pregunté, sí tenía dudas. Sí tenía dudas. Pero ya me lo aclaro. Así que muchas gracias, profe. Ok, excelente. Y como les digo, no le tengan miedo a esto, pregunten. Y la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes hagan como un análisis en retrospectiva. Digan, así comencé este curso, que fue un poco corto, ¿verdad? Que incluso yo doy cursos incluso más largos, casi el triple del tiempo que estamos en este. Y les digo, siempre ustedes tienen que compararse. Así entré y así salí, ¿verdad? ¿Por qué les hago esto? Para que miren ustedes que se han transformado ahorita en pensamiento, en conocimiento, en conciencia, en virtud de esos círculos virtuosos de aprendizaje mutuo. Y esa es la idea. Esto es colaborativo. Entonces, ustedes, pues, han aprovechado el tiempo. Y les felicito. Y para los compañeros que todavía les falta ahí la evaluación, ¿verdad? En la plataforma, les hago la cordial invitación, pues, que se actualicen. Y, pues, también que aprendamos todo, ¿verdad? Adelante, compañera Sara. Le escuchamos. ¿Y hasta qué fecha va a estar disponible el material de estudio ahí en la plataforma? Fíjense que ese dato sí se lo quedo de ver, porque yo no le doy soporte a la plataforma, pero creo que tal vez una semana, creo. Estoy suponiendo ahorita, ¿verdad? Un dato. Ok. Bueno, muchas gracias. Pero ahí en el grupo pregúntele a la encargada, ¿sí? De, digamos, de todo el curso, ¿verdad? Entonces. Es que le pregunté, pero no me contestó. Ah, vaya. Sí, es que le voy a recordar mañana, ¿sí? Pero recuerden que si ustedes, está el material, ¿verdad? En los videos. En esos videos hay mucho conocimiento que ahí se puede ahorrar horas, se puede ahorrar dinero de contratar a algún especialista ahí. Les he dado lo práctico y les he dado fundamentos, ¿sí? Adelante, compañera Mayra. Le escuchamos. Buenas noches, profesor. Y usted va a seguir en el siguiente módulo. De, no, no, no me han dicho. ¿Qué tipo de módulo? ¿Se han inscrito a otro ustedes? ¿En cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Me pueden decir? Inbound Marketing. No, yo creo que no. Ese no lo voy a dar yo. Pero ustedes recomienden, ¿verdad? Si les gustó, pidan gusto, ¿verdad? O sea, si les gustó el curso, pues díganle, mire, yo quiero inscribirme a un futuro, ¿verdad? No les digo que el próximo. Pero como les digo, ¿verdad? Yo trabajo en el ecosistema nacional de innovación. Y, pues, no solo, pues, estoy en un lugar, ¿verdad? Fijo, sino que yo, me toca, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Y tengo otras especialidades. Pero igual, si les gustó el curso, hagan las sugerencias, ¿verdad? Si ustedes quieren, pues, algún tema relacionado siempre a marketing, a ventas. Y, pues, Insafor apoya, ¿verdad? Tiene un límite, ¿verdad? Pero igual, consulten. Ustedes nada pierden. Y, como les digo, ahí nosotros siempre podemos estar a la orden para poderles ayudar. Y que aprendan al máximo, ¿sí? ¿Y en cuál va a estar, profesor? ¿Hola? ¿En cuál va a estar? ¿En cuál módulo? Hay otro, pero no de Inbound. No de Inbound Marketing. Es otro curso, pero es de marketing. Sí. El de Inbound creo que lo lleva otra compañera. Creo yo, ¿verdad? No es. El que usted va a dar es uno de marketing y ventas. No estoy seguro. Es que consultenle, o sea, a los coordinadores. Es que no me han notificado todavía. Solo sé que es uno de marketing, pero no sé cuál de todo. Pero consultenle. Nada pierden, pero igual. Si a ustedes les gustó, como les digo, yo con gusto. Pues me fascina dar clases, como les digo. Paso en universidades dando clases con practicantes, con estudiantes de las mejores universidades. Y como les digo, esto sí me gusta, pero igual estoy especializándome en más cosas que son complementarias también. Pero igual, siempre consulten a los coordinadores de Inves Corporativo. Como les digo, yo solo soy el facilitador, ¿verdad? No soy parte del staff de ahí vivo, sino que solo para el curso, pero igual, ¿sí? Compañía Daniela, adelante. Cuéntenos, ¿qué tal aprendió? ¿Qué es lo que les gustó de todo el curso? Ahorita vamos a hacer un feedback de unos cinco minutos, diez minutos. Pero igual nos vamos a quedar un ratito más por el tiempo, ¿sí? Adelante. Le escuchamos. Sí, buenas noches, profe. La verdad es que yo estaba bien emocionada porque me mandaron ahí la invitación para seguir con el siguiente curso de... Y yo pensé que usted iba a estar... Quizás por eso todas las compañeras le preguntaron. Yo era súper emocionada, aunque me escribí algo tarde, pero no me han mandado la respuesta. Porque la verdad es que me ha parecido bastante interesante todo, ¿verdad? Entonces quería seguir con el siguiente nivel. Sí, sí. Porque ahorita, pues, claro que todo, todo, todo lo que hemos visto, me he dado cuenta que sí, quizás lo pude ver aplicado ciertas cosas, ¿verdad? Como todas. Pero ya de una forma más ordenada y clara, pues ya se puede hacer. Tengo mil ideas para el emprendimiento. Como les digo, ya les voy a compartir una página donde pueden bajar los videos de YouTube, ¿verdad? Y gratuito, ¿verdad? Entonces, como les digo, siempre ustedes adáctense, como digo, a las circunstancias, ¿verdad? Si no lo doy yo el curso, pues igual, o sea, ustedes aprovechen al máximo. Recuerden que esto, pues, es un conocimiento, pues, y si yo puedo estar, ¿verdad? Y ustedes lo solicitan, o sea, yo no me enojo, les digo. Yo siempre hago el tiempo. Aquí está la página donde pueden bajar los videos de YouTube, ¿sí? Para que los tengan y los estudien, ¿verdad? Por cualquier cosa, los tienen en su máquina, en su computador. Se van a estar en esta página y aquí les va a cargar, ¿verdad? Solo copian la URL y ahí les van a salir los videos. Y esa es la recomendación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y usted tiene sitio web? Como para pedirle una asesoría para más adelante. Sí, aquí les voy a mandar cómo pueden buscar en Instagram. Igual, ¿verdad? Si hablamos de marketing, pues, como les digo, tenemos que hablar, pues, con los argumentos, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ustedes visualizar, pues, todo lo que se puede hacer. Y como les digo, ahí estamos siempre a la orden. Y recuerden que también inglés corporativo, pues, les puede seguir brindando estos cursos, ¿verdad? Ya que igual, ahorita estoy como consultor, ¿verdad? O como facilitador del proceso de formación. Pero esa es mi recomendación, ¿sí? Ahí les mandé por ahí. Si usted, alguien quiere preguntar, mire que esto, ahí estamos a las órdenes. Y también como inglés corporativo. Y compañera Esther, ¿qué tal le parece el curso? ¿Le gustó, no le gustó, que no le gustó? A mí sí me gustó el curso. Es porque a mí como me ha tratado de preparar que es más difícil. Pero también porque ya al final, es que no me hagas más técnico en el curso. Y también me hagas más técnico en el curso. Y pues, me hagas más técnico en el curso. Así que, me gustó mucho. Porque siempre, no sirve, ¿verdad? Para medicar, ya como te dije, ¿verdad? Y hacer retórica. Y me gusta hacer, ¿verdad? Y pivotar rápido, ¿verdad? Porque siempre, buscar soluciones. Entonces, me gustó. Me gustó bastante. El curso no es mi verdad. Ok. Excelente, compañera. Adelante, compañera Carla. Quiero decirles, ¿verdad? Quiero decirles que es un emprendimiento. No me hagas más, pero me animando. Y es muy verdad. Y gracias por venir a la presentación. Y bueno, porque me anima. Sí. Y me ha hecho estar en la presentación. Sí. Fíjense que, compañera, se les oye como un poquito cortado. Yo pensaba que era mi conexión, pero creo que, tal vez, colóquenme aquí la pregunta, porfa, en el chat. Sí. Ahí va a disculpar. Sí, yo pensaba que era mi conexión. Dije, quizás algo se conectó. Pero igual, por acá hágame la pregunta y con mucho gusto se la resuelvo ahorita en lo que estamos haciendo el análisis rapidito, ¿sí? Bueno, adelante, compañera Carla. Buenas noches. Dígame, ¿qué aprendió durante todo el curso? ¿Cómo vio el proceso de enseñanza? ¿Qué se lleva en la mochila, verdad? ¿Y para que siga el sorprendimiento con marketing digital? Buenas noches. Sí, la verdad que me llevó toda la motivación, sobre todo todos los momentos en los que quizás uno se siente bajo unidad de todo. Y de verdad, sus palabras, bueno, a mí me incentivaba mucho. Y lo que voy a extrañar de eso, quizás va a ser eso, como tener ese recordatorio de que sí se pueden encontrar más clientes, que sí podemos hacer muchas cosas grandes. Pues aparte de toda esa motivación, la verdad, todo el conocimiento y pues este último tema de Facebook Ads, la verdad sí me va a ayudar mucho porque yo tenía temor a hacer campañas por ese mismo el desconocimiento que yo tenía sobre el tema y yo dije, no, seguramente voy a pedir dinero, entonces mejor no, no me atreví. Así que pues ya con esto ya estoy segura de poder hacerlas y comenzar con poquito, como usted dijo, y pues nada, agradecerle la verdad por todo el tiempo que nos estuvo ahí alentando, animando y pues muy agradecido. Ok, excelente. Compañera Ana Poneagua, adelante. ¿Qué le pareció el curso? ¿Qué considera que se lleva de aprendizaje? Aprendí mucho. La verdad venía a cero. Yo no tengo emprendimiento, pero pues tengo muchas ganas de emprender. De hecho, ya estoy hablando con una compañera para poder emprender, porque pues a eso me ha motivado a saber cómo hacerlo, porque no tenía, como le digo, ni la menor idea de cómo hacerlo. El mismo problema que la compañera tenía el temor a utilizar ese Facebook Business, no sabía ni de dónde descargarlo, pero de hecho esa pregunta la tenía el día de ayer y usted me explicó dónde podemos hacerlo y cómo utilizarlo. Entonces, sabiendo cómo hacerlo, pues me animo y quiero hacerlo, lo voy a hacer. Ok. Gracias, gracias por todo. Excelente. Compañero Jorge José, adelante. Haciendo ahí el análisis, ¿verdad? De todo el curso. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? ¿Quiere otro curso? ¿Quiere reflexo? Sí, está bastante interesante. Realmente es un mundo inmenso, ¿no? Lo que tiene que ver con el marketing digital. Y creo que en el tiempo actual, en que las redes sociales y todo se está transformando virtual, es necesario conocer esto. Ok. Excelente. Compañera Flor Solís, adelante. Hola, hola. Perdón, he tenido problemas con el ámbito. Sí, gracias. Pues yo he refrescado varios conocimientos que hace un tiempo he subido en algunos cursos. Y lo que más me ha gustado, o de lo que me llevo, es sobre hacer las pautas publicitarias. Porque sí, sobre eso tenía bastantes dudas. Y lo que me gusta bastante es que usted ha estado subiendo como unos videos ya en el YouTube. Entonces, cuando ya lo vaya a hacer o tenga una duda, pues ya se lo voy y refresco el conocimiento y ya lo vamos a poder aplicar. Excelente. Bueno, compañera Sara, adelante. Le queremos escuchar. Yo quiero agradecerle por su tiempo y por su conocimiento, pero le quiero hacer una última consulta antes de que acabe todo. No soy doctor, pero denle. Fíjese que a un amigo mío que maneja su página, él quedó en deuda con Facebook desde el 2020 de la pandemia porque él había pagado con PayPal y luego perdió su tarjeta. Y la cosa es que hasta la fecha no había pagado y Facebook como que le caducó, como que le inhabilitó para seguir haciendo promociones. Y entonces me pidió ayuda a mí para pagar la deuda con Facebook y él puede volver a hacer promociones. pero no se lo permitió porque había que hacer como una especie de apelación. ¿Usted qué me recomienda que le diga a él al respecto? ¿O si hay que transferirle la página a otra persona que no tenga esa como sanción de Facebook? Sí, bueno, lo primero igual, ¿verdad? Tiene que contratar a un abogado con especialidad en Derecho Digital que le ayuda a gestionar el caso, ¿sí? En algunas cosas, pues usted tiene que hacer una argumentación o como presentar pruebas de descarga a través de correo electrónico, tiene que mandar un documento certificado, tiene que, o sea, es un trámite de abogado, primero. Lo segundo es que recuerde que Facebook, pues, o sea, ellos tienen, o sea, ellos tienen súper parametrizados sus modelos y no, o sea, ellos nunca pierden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo conocí un caso que hubo alguien que no, un cliente no le pagó a una publicista, a una community manager, entonces el detalle está que ese dinero no crea que, o sea, Facebook lo va a jalar de la plataforma, sino que, o sea, cuando sincronicen una nueva tarjeta se lo va a jalar automáticamente. De todos los años y es muy probable que quizás les cobre unos intereses por todo eso, ¿sí? Entonces, como les digo, ellos tienen todo eso bien medido, ¿sí? Entonces, la recomendación es eso, asesorarse con un abogado en especialidad de derecho digital que les mire el caso, también con alguien que mire eso, que les dé seguimiento y lo más recomendable es que, o sea, aunque lo más que pueden hacer es deshabilitarle la cuenta, ¿verdad? O inactivarla, pero el pago se lo va a jalar siempre, ¿sí? Entonces, ellos lo que quieren es que les paguen. Entonces, cuando metan una nueva tarjeta, les va a hacer todo el, o sea, les va a jalar todo ese pago, ¿sí? Que quedó pendiente, ¿sí? Ok. Gracias. Muy bien. Excelente. Compañera Katia, le escuchamos. ¿Qué le gustó del curso? O de todo lo que abordamos. Todo el curso, licenciado. Porque yo venía desde cero y muchos conocimientos que tenía, pues algunos ya están quedando desfasados, ¿verdad? Y uno va viendo que vamos ahorita como innovando y quitarnos el miedo, ¿verdad? Poder realizar una campaña y poder identificar nuestro público objetivo. Todo eso. Yo comencé de manera generalizada. Voy a vender por internet, pero no llevaba un procedimiento. Y ahora, pues, créanme lo que cada clase era como querer conocer más y más y más. Y ahora, pues, con el conocimiento que usted, la enseñanza que usted nos ha brindado, crea que nos sentimos bastante motivados a seguir en nuestros emprendimientos. Yo voy comenzando el emprendimiento y justo con las clases que hemos tenido, le digo que todas sus clases me han gustado y han sido muy interesantes e innovadoras. Gracias. Excelente. Bueno, igual les agradezco yo su comprensión y entendimiento. Y recuerden que siempre lleven la práctica, ¿sí? Mucha gente se llena de conocimientos. Dice, mire, yo soy el más rico, el que tiene la mejor propuesta de negocio en una diapositiva de PowerPoint, en una planificación parametrizada en Excel. Y les digo, acá es equivocarse rápido. Incluso yo se lo digo a los universitarios, hay personas más inteligentes que ustedes que tienen menos conocimiento y que están haciendo cosas que ustedes nunca van a intentar o nunca se atrevieron. Entonces, el mundo es de los astutos, de los inteligentes y las personas que trabajan en marketing digital. Y considero que ustedes son también inteligentes, son creativas, tienen espíritu emprendedor salvadoreño. Y les digo, ustedes pueden sacarle dinero a estos conocimientos. Entonces, yo siempre que, por ejemplo, cuando estudio, yo guardo toda la información. No me creerían todos los cursos que tengo, los estudio, los vuelvo a analizar, los complemento. Y esa es la intención, ¿verdad? Que ustedes complementen conocimiento, se sigan actualizando, ¿verdad? Y recuerden, sigan especializándose. Y esto es súper, súper increíble. Y espero pues encontrarme por ahí, ¿verdad? En algún evento, algún día, ¿verdad? Ya sea de innovación, sea aquí en el país, ¿verdad? O en otro lugar, ¿verdad? Fuera de la capital. Y la idea es esa, que ustedes sean capaces de producir resultados. Y como les digo, yo les agradezco por su tiempo. Y cualquier cosa, pues igual ahí estamos conectados en el grupo. Y cualquier consulta, pues igual ahí están los compañeros de inglés corporativo. No sé si tengo entendido que les van a dar un diploma, ¿verdad? A los compañeros que cumplieron más del 80%, tengo comprendido. Pero igual, ¿verdad? Recuerden que ahí pregúntenle a la compañera. Y pues cualquier cosa, pues estamos ahí a la orden, ¿sí? Entonces, con eso finalizamos. Pues nos pasamos unos minutos más. Pero la idea era esa, ¿verdad? Que todos estuviéramos ahí, ¿verdad? Solventando preguntas, pues y gracias. Y nos vemos hasta una próxima ocasión, un próximo curso donde soliciten, ¿verdad? Ahí me soliciten ahí, ¿verdad? Ahí estamos siempre a la orden, ¿ok? Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Solino.